Mi nombre es Ernesto Tocoa Alducin. Te estoy sincero, no me gustan las vacunas. Le tengo miedo a las agujas, pero pues el proceso fue rápido. Al principio me tardé más en llenar la hoja y en actualizar mis datos y tan pronto estuvo todo eso listo. Me dijeron tu brazo y me dijeron que tiene que ser recibir la segunda dosis en cuatro semanas. ¿Fue todo? Todo. Gracias. Me la pusieron y ahorita estoy esperando por si hay alguna reacción. Vamos a la vacuna.